Hola amigos, vamos a ver a Jeremías Ha ingresado hoy por accidente con gato o perro Cuando encontramos la cola perdida y todo el lomo raspado Normalmente es por un gato que casi te coge y te ha arañado Entonces, bueno, a medida que pasan los días Pues empiezan a asomar las plumas porque se han arrancado de raíz Ya sabéis que si arrancan de raíz, que duele bastante Es como quitar mechones de pelo Pues salen rápidamente Sin embargo, cuando las personas cortan las plumas así Que espera que ocurra la muda total parcial o a lo largo del año Según que plumas se quiten Esto que vemos aquí, vamos a aprovechar Para enseñar la glándula oropigea Que es la que utilizan la mayoría de las aves Para sacar el aceitito que se echan en las plumas Y es en impermeables Aquí vemos una herida ya sequita Que seguramente fuera más profunda de a lo mejor mordisco Normalmente cuando un perro muerde y te consigue coger Te muerde así con la mandíbula superior y la inferior Por lo cual siempre vamos a tener heridas paralelas Si te muerde aquí, aquí y aquí Si te coge así, una arriba y una abajo Siempre tendremos que buscar las heridas paralelas De lo que es la mandíbula superior y la inferior Este pollo ya es adulto Como vemos Ha tenido ya bastantes problemas en las patas En esta de aquí A ver si vemos Pues ha perdido un dedo Y el dedo gordo está bastante comprometido y sin uña Y en esta de aquí Igualmente ha perdido dos uñas Y dos dedos parcialmente ¿Qué más? Pues deciros más sobre las heridas Este tipo de heridas Son supervivientes Son supervivientes Suelen ser bastante peligrosas Porque aunque a nosotros no nos parezca tanto La superficie que abarcan del animal sangrante Es muy grande O sea, es una superficie enorme para su cuerpo Entonces son una apertura al exterior Para la infección muy importante Además que son heridas sucias Hechas por colmillos, garras, etc. Que tienden a infectarse Entonces en este tipo de casos Siempre ponemos antibioterapia Una, dos, tres, cuatro semanas Hasta que esto esté perfecto Siempre tendremos que ir vigilando Que debajo de las costras No haya pus, amarilla Y todo tenga buen color Y podemos Por la mañana y por la noche Poner algún antibiótico en crema O otro tipo de desinfectantes para la piel Para ayudar a que cicatrice Y no se infecte En este caso es un superviviente Porque lleva por lo menos Una semanita Una semanita solo Sin colita Y con las heridas Y no está muy mal, la verdad Tiene el plumaje un poco degradado Y lo de los pies Que habrá que arreglar Y nada Esto era para decir Y bueno Vamos a aprovechar Y en el siguiente vídeo Vamos a ver Cómo se mira el grano en el buchi Vamos a quitarle los pelitos Para que a ver Si podemos recuperar Y que no pierda el dedo gordo Aunque está bastante mal la cosa Es más habitual Que sean pelos A que sean hilos Pero recordad No sacudir las alfombras Por las ventanas Y no ser cochinos Porque luego pasan estas cosas Y no solo las palomas El resto de aves Es que ni lo vemos Se mueren antes De llegar a este estado Bueno Ya va estando Aquí le quedan muchos pelitos Pues sí Finalmente eran pelitos e hilitos Bueno Echamos crema Y mañana revisamos Que no haya quedado nada ¿No? Sí Bueno Enséñame Los residuos Esa chispita Pues sí Muy poquito Mucho daño Vaya Echale el pegotón de blasto Y un poquito en la pupita Y le medicamos ¿No? Sí Y suficiente por hoy Porque come solito Porque es Una máquina Superviviente Mañana está mucho mejor Está muy sequito Echale un poquito ahí Sí De manera generosa Vitaminas Antibióticos Desparasitador Y para que pase todo bien Antifúngico Ole Ya tenemos a Jeremías instalado Con su agua y su comida Boles que no pueda tirar Pues va a estar en recuperación Entre dos y ocho semanas Cogiendo peso Recuperando las heridas del pie Y recuperando las plumas de la cola Y el obispillo Hasta que se encuentre bastante bien Como es adulto Se ha liberado Donde se le encontró Que ha llegado A más del año de vida Por lo cual no le ha ido del todo mal Aunque la tenga mal aspecto Entonces volverá a su casa Con los suyos Voy a acercar Para que le veamos Qué guapo que es A ver qué enfoco Uy, uy, uy Preciosísimo Cómo de precioso Mucho Cómo de precioso 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 Cómo de precioso